Con éxito se realizó la campaña de desparasitación en Comatrana, a cargo del Hospital Regional de Ica, llevado a cabo el domingo 9 de julio. Al respecto, el director adjunto del Hospital Regional, doctor Enrique Chao Pérez, indicó que esta medida ayudará a disminuir la anemia y desnutrición en la población iqueña. Es una campaña nacional, el Ministerio de Salud ha lanzado una campaña nacional de desparasitosis. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir la desnutrición y la anemia. ¿Por qué? Porque los parásitos tienen la característica de que consumen alimentos y algunos también hacen perder sangre, por ejemplo, las guiardias, algunos parásitos intestinales. Entonces, con eso estamos tratando de que se disminuya la desnutrición y la anemia. Hasta el momento, 2.900 personas, entre niños, adultos y personas de la tercera edad, han acudido por una dosis de desparasitación. Finalmente, el doctor Enrique Chao Pérez invitó a todos a acercarse al Hospital Regional de Ica hasta el jueves 14 de julio, que se continuará con esta campaña de desparasitación, en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, con tan solo aportar su DNI. Yo les invito a todos ustedes a que puedan cumplir con esta obligación, digamos, desde el punto de vista social. Para uno, mantener su estado de salud, segundo, para mantener el estado de salud de todos aquellos que nos rodean. Le invito a que a ustedes, a sus amigos, a sus parientes, le digan que el Hospital Regional está apto para recibirlos y para poder ayudarlos en ese sentido. En el consultorio de crecimiento y desarrollo del Hospital Regional, de 8 y media a 4 de la tarde, todos los días. Esta como campaña termina el día 14, pero nosotros como salud, es de forma indefinida. Bien, doctor. ¿Niños? ¿Pueden asistir niños, adultos? ¿Hay un límite de edad? A partir de los dos años no hay ningún problema, no hay contraindicaciones. Hay que recordar que, sinceramente, yo veo en estos últimos, digamos, meses y tiempos, ¿no? Que las autoridades del gobierno regional sí se están preocupando por el sistema de salud. Indudablemente que hay cosas que estamos atravesando que es muy difícil, porque son problemas de remuneraciones nacionales que ellos ya están fuera de su alcance, pero creo que nosotros, haciendo todo el esfuerzo, podemos sacar todo lo que es positivo para el bien de la salud de nuestro pueblo.